Tenemos que pasar a ser empresarios. Entonces, a la inauguración de una feria de emprendimientos. Nos ha propuesto sus palabras anteriormente. Decirles que estamos aquí por un encuentro, no sólo productivo, sino un encuentro también de conocernos como personas, como seres humanos. Si bien nosotros tenemos que ver el tema económico en números, lo más importante para nosotros es vernos, identificarnos como personas, porque detrás de cada uno de los emprendimientos que están el día de hoy hay muchas familias, hay comunidades enteras, hay comunidades de Chimborazo, de Cotopaxi, de toda la Zonal 3. Y eso es algo que es un desafío bastante grande que tenemos porque el recurso humano de nuestras zonales tiene que abarcar un trabajo en muchas provincias y en muchos sectores. Agradezco a Franklin Narváez, nuestro coordinador, director de lo que es el Mercados. Hemos hecho un mérito para que esta sea una de las últimas ferias en las cuales nuestros empresarios o nuestros emprendedores regresen con algo a la casa. de aquí en adelante vamos a tratar de que sean el 100% efectivas. ¿A qué se refiere esto? A que el día de hoy nosotros, con nuestros técnicos, vamos a no solo catalogar, sino saber exactamente cuánto producto se tiene acá y tratar de que sea efectivamente el 100% de venta, por un lado. Y la feria va a ser una cara para todo lo que va a venir detrás. Nosotros vamos a ponernos y con Mercados justamente el desafío de que ustedes mes a mes, semana a semana vayan prácticamente teniendo ingresos que les deje atrás el tema de ser un emprendimiento y pasen a ser empresa. El día de ayer tuve el gusto de participar con el CONAFIP, con el IEPS, con la Superintendencia de Economía Popular Solidaria y tenemos todo el respaldo de estas instituciones para fortalecer el trabajo que estamos haciendo aquí en nuestra primera visita al territorio que es Río Bamba. Sin más, la idea del día de hoy es venir a trabajar. Me voy a reunir con todos los emprendedores que estamos aquí presentes. Nuestra compañera nos dice que les interesa más créditos. Ya venimos con noticias positivas para que tengan más créditos y un mayor y mejor acompañamiento de parte de nuestra subsecretaría. En nombre del señor presidente, en nombre de nuestra ministra May Montaño, vengo a dejarles justamente este mensaje de un encuentro de muchas intenciones, de muchas nuevas propuestas que se van a hacer efectivas. Gracias.